La Agencia Meteorológica de Japón ha informado de que un terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Richter se ha producido frente a la prefectura non-oriental de Fukushima. Al cierre de esta edición no se habían recibido informes concretos sobre heridos, daños materiales y las autoridades no habían emitido ninguna alerta de tsunami. Japón es uno de los países con mayor actividad tectónica del mundo. El mayor sismo registrado por la nación fue la enorme sacudida submarina de magnitud 9.0 en marzo de 2008 frente a la costa noroeste. La catástrofe provocó la fusión de tres reactores de la central nuclear de Fukushima causando el peor accidente nuclear en la historia de Japón. Desde entonces el gobierno nipón ha vertido al océano toneladas de aguas contaminadas por la catástrofe nuclear a pesar de las protestas de sus ciudadanos y de las naciones vecinas.